Hola a todos desde el taller CaféRacerSpirit y nos acaban de enviar un mail un tal Antonio desde Málaga y bueno, como bien dice, nos contactó primeramente por Instagram, por cierto nos ha enviado el mail directamente a CaféRacerSpirit.com, se presentó por Instagram, también nos conoce por YouTube y nos ha enviado una consulta hecha por vídeo al igual que hacemos nosotros subiéndolos a nuestro canal de YouTube, aquí estaría pues él nos responde o nos plantea una pregunta del mismo método, entonces se ha presentado educadamente, es un vídeo corto e interesante nos lo hemos descargado y lo compartimos, un vídeo de 300 MB que valen a unos 3 minutos y pico Hola Hugo, soy Antonio de Málaga, seguido del canal, y bueno, grabo este vídeo para hacerte llegar, pues, lo que sería un comentario pero como siempre, el contenido que creo, lo vemos así, siempre hablando con las motos delante, pues he dicho, bueno como es un poco más complejo, mejor te lo enseño, así que se explica todo mucho mejor con imágenes y además también, no sé, por variar un poco bueno, la cuestión es, a raíz del vídeo que ha subido hace poco, no sé cuándo verás esto, pero puede que sea ayer, puede que sea ayer, no sé cuándo lo veas la Suzuki Bandi, por ejemplo, que está ahí en proceso de customización, me llevó a pensar en en usuarios como yo, que tenemos este tipo de motocicletas, en mi caso, me saqué el carnet hace, el A hace muy poco y bueno, esta moto era de un conocido de confianza, estaba muy bien, a un precio razonable y bueno, pues, no es la moto de mis sueños, tampoco tengo ningún problema para ella y bueno, es que esta, de hecho, mira, es una Yamaha FZ6N S2 y del año 2009, matriculada en 2013 y no 15.000 kilómetros, vaya, está, por eso es nueva, está nueva bueno, ya veis por dónde van los tiros tiene una moto moderna, de año 2009, esto para nosotros sería lo más moderno no tenemos ninguna moto en el taller superior a este año lo más moderno que tenemos es una Suzuki y una BMW 1200GS de un cliente de Bilbao que es año 2004 y la siguiente sería la Bandit del año 99 entonces, este chico vio nuestro vídeo de la Bandit 99 que está en proceso de customización y nos va a plantear una serie de preguntas y bueno, ¿qué pensáis que va a englobar esta pregunta? parte de una moto moderna, así que esperamos o suponemos que nos va a preguntar qué tipo de modificación es apropiada para esta moto pero bueno, vamos a darle al play y seguimos con el vídeo y bueno, mi consulta era en cuanto a usuarios que tengamos este tipo de motos pero es que vamos a darle un toque, personalizarlas un poco o dejarlas más bonitas, a mí en este caso, por ejemplo de esta generación de moto de 2009 por ahí me gustaban, por ejemplo, las Honda Hornets de 2006-2007 tenían el fan redondo o la Suzuki Bandit misma, por ejemplo pero bueno, en fin, está un poco más moderna pero la cuestión es esa, ¿no? que quería preguntarte qué tipo de problemáticas y ventajas tienen estas motos de 2000 y algo que no sean motos mucho más antiguas problemáticas y ventajas problemática, vamos a problemática el chasis, que a la vez es una ventaja, es un chasis rígido, robusto, fiable, etc. pero un chasis de una moto moderna es mucho más vasto no consigues una moto tan limpia y de aspecto tan clásico como con una Caceracer de los años 70, 80 e incluso 90 y otro punto que acompaña al chasis es el depósito este depósito está hecho para este chasis si os fijáis, acopla sobre el chasis perfectamente entonces, en motos modernas con chasis más robustos es muy difícil, en alguna moto se podrá hacer pero cambiar depósitos o alterarlos este sería el punto número uno por pros, por decir puntos positivos es una moto moderna, 15.000 kilómetros estos son cero fallos la moto está a estrenar toda entera se ve que está muy bien cuidada y no va a tener ningún tipo de sorpresa y con motos clásicas no es que sean menos fiables, ni mucho menos es que directamente tienen más kilómetros y más años, tienen más desgaste entonces son más propensas a estropearse pero bueno, en cualquier chorrada puede salirle una pequeña fuga que se solventa la cadena, pues habrá que cambiar la cadena o el kit completo ¿qué más? puede tener una clásica el embrague, el cable del embrague que se parta, en motos modernas pues se supone que aguantará todavía un tiempo entonces bueno, vamos a seguir escuchando el vídeo y respondiendo a las preguntas que plantea como las que suele enseñar el canal que ya son motos del siglo pasado que claro, si os da con las que vosotros por ejemplo ponéis a la venta tienen el salido de garantía de que las habéis revisado que sabéis de dónde son pero si una persona quiere comprarse ese tipo de moto para luego customizarla a un particular una moto de 20, 30 años no puede tener garantía de que esa moto esté bien que con una de 10 tampoco pero los años pues pasan no pasan en mal de los años un par de una moto pero eso que tengo unos 10 años a un 2.000, 3.000 euros más o menos son a los que están este tipo de motos que ya son de una cintura potente tiene 98 caballos o sea, la moto corre no es la podemos usar para un poquito más que solo para pasear de hecho es fantástica esta moto no tiene ni siquiera contra de tracción ni siquiera tiene ABS un poco, digamos justo antes de que eso se normalizara está ahí no solo de esta sino la pregunta da un poco más general ¿no? de qué tipo de cosas se pueden hacer por ejemplo a mí me gustaría cambiarle ese faro ponerle uno redondo más bonito bueno, vamos a hablar qué se le puede hacer a una moto moderna hay un punto que serían recambios accesorios por ejemplo cambiar los puños manillar manetas retrovisores intermitentes o el faro como comentaba también el velocímetro por supuesto o cambiar un guardabarros este seguro por carbono los topes anticaídas sistema de escape retapizar y demás pero esto no deja de ser modificaciones muy light es decir sencillas que serían más bien recambio de quita y pon si nos centramos al nivel customización de rehacer tarea e innovar en un aspecto o diseño ¿qué le podríamos hacer a esta moto? si os ocurre algo interesante vamos a seguir con el vídeo y luego pongo aquí mi propuesta está hablando de vaciado bajo asiento lo que solemos hacer con las motos clásicas dice pregunta o sospecha que aquí va a ser más complicado es posible que sea más complicado pero seguramente pueda hacerse lo más complicado en este caso va a ser una adaptación o un cambio en el depósito de gasolina pero un vaciado de asiento si pensamos podrá rehacerse porque al final no es un subchasis muy grueso y lo que se hace es recolocar esto por ejemplo en nuestro caso lo colocamos en la parte inferior al asiento que quedaría cubierto igualmente por la nueva capa de espuma entonces sería todo esto que está abajo recolocarlo pasarlo y quizás parte debajo del depósito y otra parte debajo del asiento también a veces se aprovecha el espacio que hay entre la rueda y el motor es decir por la zona del basculante entonces bueno en este aspecto zona trasera podría abarcarse sin problema y lo que comentaba antes tenemos un handicap sería que el escape también va por esta zona y no es un escape que vaya por el lado dejando todo esto al aire pero lo he decidido decir estoy pensando en una estética más neoretro a lo mejor no retro café la hace pura sino como las ondas estas que estamos viendo o unas kawasaki que son motos modernas o la ducati scrami por ejemplo lo que tienen es estética y nada pues si ves bien lo que te estoy comentando para hacer un vídeo sobre ello o para responderme como tú quieras tienes total libertad para usar este vídeo editarlo mencionarlo o ignorarlo si lo quieres ignorar que vaya que por eso por mí no hay problema muchas gracias por tu tiempo y si me puedes resolver esta duda pues muchísimas gracias y un saludo a ti y a todos los seguidores del canal pues ya veis educado a tope el chico y ahora vamos a centrarnos con que haríamos a esta moto en Cafe Racer si nos dijera el cliente venga os llevo la moto y barra libre modificarla como queráis pues yo directamente lo que haría es una moto 4 cilindros 98 caballos tiene su potencia además es una moto de 600 así que no es nada pesada ¿qué sería apropiado? pues un estilo Cafe Racer y cierto es que manteniendo el depósito y el chasis tendríamos que centrarnos en la parte inicial y final por ejemplo aquí esto sin duda habría que recortarlo solemos hacer a mitad de rueda subimos 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 cortamos aquí en este asiento del conductor cuando te sientas sobra mucho espacio y lo mismo para la parte trasera cierto es que una vez modificado y hecho el nuevo cierre en U con asiento queda en un sitio justo para dos plazas pero que conseguimos homologar sin problema y por la parte delantera pues tiene unas barras de horquilla normales podrían colocarse unas invertidas pero iríamos más allá fuera esto y lo que haríamos es una cúpula para llevarla a un estilo más clásico es decir una cúpula retro como tienen por ejemplo las Ducati Polesmart voy a pasar a internet a mostraros un ejemplo de cúpula que nos parece muy bonita Ducati Paul Smart entonces yo veo esa moto y seguidamente pienso en una modificación de este estilo a ver si podemos ver la moto en grande la foto en grande el depósito tiene sus rasgos similares y añadiríamos una cúpula en este aspecto que pudiera enlazar con el depósito y ocultando a la vez alargando quizás un poco más la cúpula el carenado la fibra taparíamos el chasis robusto entonces quedaría más bien una línea clásica las barras de horquilla invertidas ya veis doradas nunca queda mal y además en este caso acompaña unos amortiguadores o links y bueno viendo más fotos de la moto para los que no la conozcáis una moto muy especial se está cotizando bastante alto estos serían los escapes originales y es muy habitual que la gente coloque escapes Zart en este caso seguro que vemos alguna aquí tiene unos Termignoni fijaos que preciosidad colocaríamos unos relojes así redonditos más clásicos velocidad revoluciones por minuto estos serían los Zart que hablaba uno en alto y otro bajo el basculante tiene una especie de S la verdad que es una moto muy chula y el color del chasis es el original lo de las unidades que se fabricaron de esta moto no sabría decirlo ahora pero que fueron escasas seguro otra otra customización otro cambio para que sea una moto más clásica sin duda llantas de radios pero bueno aquí ya entraríamos en más gasto entonces reformas a abarcar principales instalación de un carenado y de un asiento con colín con un colín desmontable que sea se retire la parte de plástico o de fibra o de metal como se hiciera como se quiera hacer quedando al descubierto un asiento para el conductor y otro para el pasajero entonces volvemos al vídeo y si os llegáis a imaginar que incluso podría respetarse la salida de escape por debajo de los asientos una opción es modificar desde los colectores desde la parte final desde la panza esta hacer una salida artesanal e instalar una cola de escape y liberar toda esta zona de cola de escape final o mismamente recortar en colectores a esta altura llevando esto un poco más hacia atrás ahora le llamo a este que se espere que estamos terminando el vídeo llevar esto más hacia atrás recortar que acompañe una cúpula que chaquetapé hasta aquí del chasis y que oculte también estas formas como picudas del depósito y con todo ello conseguiríamos una moto sin duda mucho más clásica el guardabarros también podría recortarse o cambiarse por un artesanal que sea menos plástico o soy grande y en resumen sería eso tendríamos una moto como decía el chico del 2009 con 15.000 kilómetros y hecha clásica diferente customizada al gusto y que va a durar mucho tiempo así que nada sería eso y volviendo al mail gracias Antonio y como decía Antonio un saludo para Antonio y para todos vosotros venga un saludo ¡Gracias!